Caleidoscopio. Una lectura por placer y en libertad. Maestras, maestros, bienvenidos a un nuevo episodio de Caleidoscopio. Una lectura por placer y en libertad. Un espacio de lectores para lectores. Producido por la Subsecretaría de Educación Básica a través de la Subdirección de Formación Continua. En este espacio vamos a explorar libros y autores que nos invitan a reflexionar y a descubrir historias a través de la lectura. Para este mes patrio tenemos un episodio dedicado a una mujer que destacó en la lucha por la independencia de México. Leona Vicario. Una mujer extraordinaria cuya historia es emocionante e inspiradora. Y para conocer esta historia hoy conversaremos con la doctora Susana Regalado Santana que nos distingue con su presencia. Bienvenida. Gracias. Para iniciar vamos a conocer un poco sobre la formación profesional y trayectoria laboral de nuestra invitada. Susana, eres normalista, con grado de maestra y doctora. Platícanos al respecto. Bueno, pues primero antes que nada muchísimas gracias por la invitación al programa. La verdad es que me siento muy contenta y muy emocionada de poder estar aquí compartiendo con ustedes este momento. Y bueno, pues efectivamente yo desde pequeña quise ser maestra. Entonces era de las clásicas personas que jugaba con los muñequitos a ser la maestra y daba las clases. Y me hice normalista. Bueno, después de pasar por la primaria, secundaria, preparatoria, cursé la normal en la normal 3 de Nezahualcóyotl. En el intensivo, a los 15 años de edad, empecé a ser maestra. Tuve la oportunidad de ya desempeñarme como maestra frente a grupo. Y al mismo tiempo estudiaba en la normal, en el intensivo, los sábados y todas las vacaciones. Posteriormente tuve la oportunidad de cursar una maestría, pero en aquel entonces no la pude titular porque era muy cara. Entonces pues el recurso aún no me favorecía. Después tuve la oportunidad de hacer otra maestría en el gobierno del Estado de México. Y esa, bueno, pues sí, logré concluirla. Y después hice el doctorado. Entonces, bueno, pues eso me ha sido como la trayectoria académica que he desempeñado. Pero sí, orgullosamente normalista de la normal 3 de Nezahualcóyotl. Muy bien. ¿Su doctorado en qué es? Ciencias de la educación. Muy bien. Excelente maestra. Y bueno, ya son 34 años de servicio. ¿Qué responsabilidades ha tenido en el sector educativo durante todo este tiempo? Bueno, pues me desempeñé aproximadamente entre 12 y 13 años frente a grupo. Fui maestra frente a grupo de preescolar. Y al mismo tiempo, como trabajaba el doble turno, tenía la oportunidad de que en la tarde era el cargo administrativo. Entonces fui subdirectora, directora escolar. Después fui asesora metodológica. Después fui auxiliar de supervisión, supervisora. Hasta que en algún momento, bueno, pues ya tuve la oportunidad de que el centro de maestros de Nezahualcóyotl, del maestro Miguel Ángel Pedraza, que hoy también es coordinador general, me invitará a ser parte del equipo. Y pues ya llegué a la formación continua a través de los centros de maestros siendo asesora académica del centro de maestros de Nezahualcóyotl, perdón. Digo Teotihuacán porque actualmente me desempeño en el de Teotihuacán y también estuve en el de Texcoco. Muy bien. Bueno, 26 centros de maestros distribuidos estratégicamente en toda la entidad para la formación continua de todos los docentes. Bien, Susana, eres una apasionada de la educación y de la lectura. Hiciste, tuviste una etapa de escritora. Platícanos. Sí, cuando fui maestra frente a grupo y daba clases en preescolar aproximadamente como en el 94, del 94 al 98 más o menos, tuve la oportunidad de conocer a un amigo que se dedicaba, él era promotor de lectura. Y en aquel entonces estaba Felipe Garrido, precisamente promoviendo toda esta cuestión de la lectura y me invitó a participar en ese proyecto. Entonces ahí fue cuando por primera vez tuve la oportunidad de escribir cuentos para niños. Lo editamos de manera independiente y pues por ahí ha de andar circulando en algunos de los preescolares de Ciudad Nezahualcóyotl, de algunas otras entidades. Ya después el proyecto ya no continuó porque el hecho de que yo me desarrollara y me desenvolviera académicamente en otros espacios, pues me restaba un poco de tiempo para la escritura porque eso sí tiene que tener su espacio y su momento para poder escribir. Extraordinario. Muy bien, hoy conoceremos desde tu experiencia el libro Leona, de la escritora mexicana Celia del Palacio, que nos ofrece una mirada profunda y detallada sobre la vida de Leona Vicario. Las mujeres han estado presentes en cada momento de la historia de México, pero también tienen un excelente momento actualmente y una gran proyección para el futuro. En este espacio reflexionaremos sobre ese tema y para dar un marco a nuestra charla, los invito a ver el siguiente video. Durante la lucha por la independencia de México, las mujeres jugaron un papel fundamental, aunque muchas veces no se les ha dado el reconocimiento que merecen. No solo apoyaron a los insurgentes, sino que también participaron activamente en estrategias y conspiraciones para lograr la independencia. Entre ellas destaca Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como La Corregidora, quien fue pieza clave al alertar a los líderes insurgentes del inminente descubrimiento de la conspiración de Querétaro. Un acto que permitió a los revolucionarios adelantarse y lanzar el grito de dolores. Otra mujer que luchó valientemente fue Gertrudis Bocanegra, insurgente de Pátzcuaro que, a pesar de ser capturada y ejecutada por los realistas, nunca traicionó a sus compañeros. Su valentía y compromiso con la causa la convirtieron en un símbolo de la resistencia, pero no fueron las únicas. Doña Ignacia Rodríguez, conocida como La Güera Rodríguez, utilizó su influencia y contactos en la alta sociedad para apoyar de manera encubierta a los insurgentes. Su inteligencia y astucia le permitieron mover información y recursos que fueron clave para el éxito del movimiento. Asimismo, Mariana Rodríguez del Toro se destacó por su determinación y audacia. En 1811, cuando se enteró de que los líderes insurgentes Allende e Hidalgo habían sido capturados, planeó un atrevido golpe para secuestrar al virrey y liberar a los líderes independentistas. Aunque la conspiración no llegó a realizarse, su valentía quedó registrada en la historia. Estas mujeres, junto a muchas otras que participaron desde las trincheras de la insurgencia o desde los salones de la elite, fueron fundamentales para lograr la independencia de México. Su legado es un recordatorio de la fuerza y determinación de las mujeres en la historia. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Ese es el nombre de nuestro personaje del día de hoy. Leona Vicario fue clave en el proceso de independencia, participando desde muy joven, de forma activa, usando sus recursos y habilidades para apoyar la causa insurgente, a menudo a costa de su propia seguridad. Leona, una novela histórica de Celia del Palacio, es el tema de este programa. Susana, platícanos, ¿cómo llegó este libro a tus manos? ¡Ay, qué emoción! La verdad es que, bueno, leer Leona es maravilloso. La verdad es que la manera en cómo llega es por recomendación de mi hermana. Yo solo tengo una hermana, yo soy la mayor, 10 años mayor que ella, y creo que yo fui en algún momento la que le contagió ese amor por la lectura. Mi hermana es una apasionada por la lectura, tiene realmente una gran biblioteca en casa. Y platicando en una charla le pregunté, oye, recomiéndame un texto, un libro que pues me ayude como a entender un poco de la historia de esta mujer, sobre todo porque podemos escuchar de muchos historiadores, pero poco de ella. Entonces, ella más bien creo que hemos escuchado a través de su esposo, de Quintana Roo, pero no tal como ella. Entonces, ella efectivamente me recomienda este texto de Leona, de Celia del Palacio, y me doy a la tarea de leerlo, primero en virtual, porque no lo encontraba en físico, quedan como muy poquitos ejemplares, esa es la verdad, pero la verdad es que está súper, súper interesante saber que Celia del Palacio escribió cuatro novelas antes de Leona. Y entonces, ahora que ha investigado más acerca de su currículum, de la escritora, pues es totalmente atrapada por el texto. Entonces, la manera en que llega el texto a mis manos, es por la recomendación de mi hermana, y me doy a enseñar la tarea y digo, sí, la verdad es que desde el primer momento que tú lo empiezas a leer, te apasiona y te cauda. Muy bien, y ya que lo tuviste en tus manos, que lo disfrutaste, ¿qué es lo que te atrajo de la lectura? Bueno, pues yo les voy a platicar que en el primer momento yo desconocía su nombre completo, de Leona Vicario, generalmente pues solamente la trabajamos con el mínimo de nombre, y cuando vi que tenía, que su nombre contenía cinco, cuatro nombres y dos apellidos, dije, ay, es un nombre tan largo, ¿no? Eso me causó como mucha curiosidad. Después, bueno, es una novela que realmente me incitó a descubrir el género de novela histórica. Yo les voy a ser honesta, creo que desconozco, o es un género que he tocado poco, la novela histórica. Sin embargo, este texto y la manera en como Celia escribe y lo narra, ay, se me pone la piel chinita, porque la verdad es que te atrapa inmediatamente, porque relata desde cuando ella es una niña, un adolescente, se queda huérfana de padres y su tío, pues es el que se queda como empoderado, ¿no?, del dinero, de sus bienes, pero empieza a narrar Celia precisamente que cuando ella queda huérfana, su mamá le prohíbe que utilice los muebles y las ropas de su casa, porque su madre muere de fiebre, de contagio. Entonces le dice, no, tú tienes como la posibilidad económica, porque además ella tenía dinero, o sea, era una persona económicamente bien, y entonces podía como volver a comprar, ¿no?, volver a armar la casa, ¿no? Entonces ella se muda, ajá, se muda a la casa de su tío, la vuelve a llenar así como que de muebles, pero eso no es lo más importante, lo más interesante es el descubrir el espíritu de valentía, ese carácter que ella muestra en el texto que le una tenía, esa fortaleza y esa lealtad a la patria y a sus ideales, y es ahí cuando yo empiezo a leer precisamente, por ejemplo, en la página 11 habla de una frase que me encantó, que dice, si me lo permiten. Claro, con gusto. Muchas gracias. Miren, en la página 11 dice, más tarde o más temprano llega un momento en la vida en el que el destino parece definirse y el pasado se presenta como un mero ensayo, una preparación para aquello que habrá de venir. Y entonces, en esas poquitas páginas de la 11, yo empiezo a descubrir, digo, guau, o sea, si la autora intenta mostrarme la manera en como Leona era, pues para mí fue así como que, claro, siempre la historia se fundamenta y se basa en ese ensayo, el pasado nos permite creer, creer, creer y crear ese presente que hoy vivimos. Entonces, esa es una de las cosas que me atraparon. Otra frase que también me gustó muchísimo es, ¿para qué me sirven los vestidos? ¿Por qué pasé tanto tiempo con la costurera? Eso le sucede a ella por el pensamiento cuando la presan. Y entonces dice, o sea, yo desgasté mi tiempo como en banalidades, ¿no? Y debí haber aprendido cosas que me salvaran la vida. Entonces, yo ahí dije, ¿cuánto tiempo yo? Porque iba haciendo como un comparativo, ¿no? El texto me permite hacer ese comparativo de mi vida, de mi actuar cotidiano. ¿Cuántas veces yo en banalidades pierdo mi tiempo y no pienso y a lo mejor hago cosas que verdaderamente me sirvan para la vida? Entonces, así como esos tipos de fragmentos son los que ustedes van a encontrar y la verdad es que es sumamente interesante. Es una novela, yo la leí así, ya que lo tuve en mis manos en cuatro días. Entonces, es un texto muy ameno que te invita a que lo sigas, lo sigas, lo sigas, hasta que lo termines. Es de los clásicos textos que no te permiten dormir, o sea, no importa que te desveles, que no duermas, pero con tal de saber qué es lo que sigue en la trama. Muy bien. Es una historia de amor también. Sí, claro. Andrés Quintanaro. Ella, embarazada, sigue al frente, vaya a su rol, como mujer, madre, esposa, y además activa en la insurgencia. Fíjate que esa parte del libro pareciera un libro feminista. Sin embargo, creo que no puede ser un libro feminista, al menos ese es mi concepto y mi percepción, porque en aquellos tiempos no existía el movimiento como tal. Entonces, no podemos darle la connotación de que ella era feminista. Creo que más bien ella era muy valiente y defendía sus ideales. Con relación a lo que tú me dices del esposo, pues ella se enoja un día porque desafortunadamente el esposo hubo un momento en la vida en que vivían juntos en que él se deja convencer, ¿no? O sea, dice, ok, pues con permiso, creo que sí me equivoqué de movimiento y me tengo que ir como con el bando contrario, ¿no? Traiciona sus ideales. Y aún con todo y eso, ella lo perdona y le dice, ok, yo te amo, regresemos, ¿no? Y regresa, pero le dice muy claramente esta frase, primero me uní al movimiento y luego fui tu mujer. Así como que, entonces, no, así de que compers, ¿no? Prácticamente, y yo creo que eso nos permite ver claramente el idealismo como mujer que ella mantenía, que ella tenía, ¿no? O sea, sí es una novela de amor, claro que sí, muestra ese trayecto, esa vida que él tiene con él, cómo se enamora, cómo estaba comprometida, primero porque sus papás la comprometieron con una persona y posteriormente ella, cuando conoce a Andrés Quintana Roo, lo que hace es, pues, me enamoro de él y, pues, rompe compromiso con el otro y entonces, pues, adquiere el compromiso con Quintana Roo y se casa. Pero, este, siempre estuvo muy claro. O sea, yo primero mis ideales y después, pues, voy a hacer como que... Además, en aquella época, este, pues, en la que ella se desenvolvió, era muy rara vez que alguna mujer este, pues, pudiera ser letrada. Las mujeres, a pesar de... Incluso las que tenían dinero, no se dedicaban a ello. O sea, no se dedicaban a leer. No, no se dedicaban a investigar. Y, sin embargo, ella era una persona muy culta. O sea, desde muy pequeña, le gustaba siempre... También lo narra aquí en la novela. Le gustaba mucho leer, le gustaba mucho investigar. Y yo creo que esas fueron como que las bases que ella empezó a tener para que pudiera después, no solo defender al marido, defender el movimiento y, pues, quedarse en la nada, ¿no? Porque ya da luz precisamente a su segunda hija. Este, no recuerdo bien si después de que fue presa o la liberan, pero da luz en un espacio muy, muy, muy deplorable, nada de condiciones, después de que ella había tenido una gran fortuna. Y, sin embargo, toda la fortuna no es que la haya perdido porque sí, sino que ella se dedicó a vender sus bienes para poder apoyar al movimiento, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, pues, es una novela romántica, pero también nos deja ver hasta dónde las mujeres, hoy en tiempo y época de mujeres, tan importante es. No solo es como, pues, yo me uno a ese movimiento por seguirlo, sino porque tengo que tener claras mis valores, mis ideas y lo que verdaderamente yo quiero conseguir con esto, ¿no? Y a quién quiero ayudar. Maravilloso. Hay una parte también muy interesante, ¿cómo se involucra en el movimiento? Ah, bueno, pues es que su tío, si no mal recuerdo, la lleva, cuando ella queda huérfana, la lleva a vivir con él y entonces ella empieza a tener contacto en alguna lectura, en algunas lecturas y entonces de esa manera ella empieza a buscar quiénes son como que los que hacen esas lecturas y llega, ¿no? O sea, llega al movimiento y es entonces cuando le dice al tío, ¿no? O sea, tú podrás tener poder económico sobre mis bienes, pero en realidad no puedes tener poder sobre mis pensamientos. Yo voy a, pues, escribir, porque incluso la meta empresa precisamente, pues porque empieza ella a, pues, hacer como un chico expiatorio también, a quien llevaba la información, ¿no? Para los del movimiento. Muy bien. Digamos que en el desarrollo de la novela se detalla la vida clandestina que llevó al ser perseguida. ¿Qué situaciones fueron las más difíciles que enfrentó? Pues yo creo que de la novela describe esa parte que tiene que renunciar a la familia, ¿no? A los valores que supuestamente su familia tenía, que era como las mujeres se portan bien y van con las costureras, se hacen vestidos y se hacen peinados, ¿no? O portan peinetas y cosas así, ¿no? Entonces, ese es un momento muy difícil que ella vive porque incluso en la novela lo describe. Mientras ellas me jalaban, las mujeres de mi sociedad me jalaban para que yo fuera a esos encuentros con ellas, yo quería, yo me resistía a jalarme en contra para poder ir a pensar, a leer, a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ese yo creo que es una situación compleja que ella, a la que se enfrentó. La otra, cuando la meten presa en el colegio de Belén, ¿no? Ahí yo creo que, y sin embargo, a pesar de que la meten presa también narra en el texto, que cuando la liberan, ella decía así, Vengan por mí, ¿no? O sea, sí, sí, yo soy, ¿no? Porque llegan preguntando precisamente, ¿no? ¿Quién es, no? ¿Quién es Leona Vicario? Y entonces ya casi como me la imagino como levantando la mano y diciendo, yo soy, o sea, aquí estoy, ¿no? O sea, y se sale, riendo, ¿no? O sea, a pesar de que ahí donde la tuvieron presa, pues obviamente eran en unas condiciones pues deplorables, en donde padeció hambre, ¿no? En donde verdaderamente se quedó sin nada. Pero algo muy importante ahí también es que mostró siempre su valentía. ella nunca traicionó, ella nunca traicionó, o sea, ella a pesar de que la, la, este, pues la, la torturaron, la amenazaron, le quitaron todo, jamás dijo nada, ¿no? Entonces, cuando había hombres o hubo hombres, conocemos parte de la historia, que ellos, pues, como comúnmente se dice aflojaron la sopa luego, luego, ¿no? Y ella se mantuvo, o sea, se mantuvo ahí en esa postura y yo creo que eso es lo que le da precisamente el nombre de heroína de la nación, ¿no? O sea, porque... Un poco Leona, ¿no? Rescribiendo también esa figura de Celino, que es intrépido, distiente y certero. Claro, hay por ahí alguna teoría de los textos, de las letras que dicen que los nombres intrínsecamente traen una energía para con nosotros, ¿no? Es decir, Susana trae una energía y cuando también, por ejemplo, incluso, ¿no? O sea, esas ondas de zodíacos y esas situaciones también marcan una energía que proyectan, ¿no? Tu personalidad y van marcando, pues, tu caminar y tu andar por la vida. Perfecto. Muy bien, Susana. Pues, tenemos algunos datos interesantes de Celino, Ancario, que seguramente debes conocer, pero tiene una relación estrecha con nuestra entidad. Su hija nace en tierra de Tartalla, ¿no? y después va por Tejupico, va por Tumascantepec y finalmente llega a vivir algunos años aquí en Toluca. Así es. Sí, de hecho, también en el libro marca esa trayectoria, la describe e incluso ella cuando, pues, la descubren, ¿no? Que es la que pasaba información y daba como que los bienes, este, materiales para que el movimiento continuara, hace una caminata. Incluso hay un mapa, lo investigué cuando, porque en el texto lo describe y lo busqué en el internet y vi, vi con el mapa, bueno, en aquel entonces, pues, era totalmente diferente, ¿no? Entonces, obviamente, la región era muy amplia y ese trayecto ella lo recorrió a pie, precisamente viendo y efectivamente viene a vivir, o sea, recae un tiempo oculta acá en Toluca. Muy bien. ¿Cómo se llega la novela? ¿Qué mensaje final podemos tener? Esa frase, miren, también ahí si me lo permiten, esta última frase y, bueno, no creo que haya hecho tanto spoiler del texto, la verdad es que yo creo que se tienen que dar a la tarea de leerlo, es una novela muy rica, muy exquisita y en este último párrafo que ella escribe y que dice, el gobierno de Coahuila revocó el decreto que otorgó el nombre de la heroína a la ciudad de Saltillo a pesar de los reconocimientos recibidos a su muerte. La vida y servicios prestados al movimiento de independencia por doña Leona Vicario son poco conocidos y su nombre con frecuencia es ignorado en las celebraciones patrias. Sin embargo, algo que marca, por ejemplo, antes de leer ese texto es que ella dice, ¿no? Alguien que no le teme a su voz interna no teme hablar, no teme expresar y entonces si nos damos cuenta con esa frase es así como que seamos valientes, seamos valientes para para alzar nuestra voz, para poder decir realmente lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos y creo que ahí yo es donde me identificaría con ella porque hubo un momento cuando terminé el texto que pensé este en quién podría yo identificarme, por qué me gustó tanto Leona Vicario, ¿no? Incluso hay una versión para niños que promueve el fondo de cultura que es un libro muy corto, muy chiquito que también de manera muy breve le puede mostrar a los chicos de primaria incluso yo hasta de preescolar pudiera servir para los niños de tercera preescolar, de primaria, de secundaria para que se empezaran a adentrar y a interesar en su historia de Leona Vicario y creo que en la parte que me gustó muchísimo fue identificarme en eso, yo soy mucho así, o sea, como decir, a veces me he metido en problemas por ello, pero creo que es por esa parte de que digo lo que pienso, lo que siento y pocas veces o creo que ninguna vez he podido callar mi voz y es algo, es un valor para mí que no lo lograría nacer al menos que no sé, pues al menos que muriera, ¿no? o sea, y el ser como eres implica precisamente eso, esa valentía y bueno, también trae consecuencias, pero de manera responsable tenemos que acatar precisamente el elegir ser como ella lo dice, alzar esa voz. Muy bien, esa una extraordinaria narración, podemos ver el perfil humano de la novela y el perfil humano también al interpretarla, al sentirla y eso es maravilloso. Finalmente, estimadas maestras, maestros, si quieren conocer más sobre nuestra invitada, la pueden buscar en sus redes sociales, ¿cómo te encontramos? Bueno, en el Facebook aparezco como Susana Regalado Santana, en Instagram soy susanregala arroba gmail, en Twitter que ahora es la X, también soy susanregala y este, y bueno, pues todo el mundo me puede encontrar también en el centro de maestros de Teotihuacán. Muy bien, excelente, excelente, muchas gracias. Bueno, así llegamos al final y Susana, te quisiera pedir un favor si le diriges un mensaje a las maestras y maestros que nos ven en esta oportunidad. Claro que sí, con muchísimo gusto, miren, los maestros, bueno, yo creo que la lectura debe de ser un espacio donde podamos adquirirla de una manera natural. yo empecé la lectura con cómics, así llegué a la lectura realmente y en realidad en esos años ni leer sabía, ¿no? O sea, de manera formal aún. Sin embargo, el que me permitieran estar cerca de los textos, porque muchas veces los adultos satanizamos de repente esa parte. No, ese texto no lo agarres, no lo toques porque no es de tu edad, tiene conceptos, términos que no vas a entender y yo creo que no. Yo creo que hay que darles la oportunidad de acercarse de manera libre, de manera en libertad al texto para que posteriormente surta ese efecto de la curiosidad, despierte esa curiosidad por querer leerlo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues, obviamente, permítanlos, acérquense también ustedes. A veces, yo, por ejemplo, que no conocía tanto el género de la novela histórica y que hoy me ha abierto la oportunidad esta novela de poder acercarme a ese género y de poder realmente reconocer más mi historia, ¿no? La historia de mi país. Entonces, puede ser un buen momento, una buena oportunidad para los maestros el hecho de que se puedan acercar a los textos y, pues, obviamente, sigan nuestras recomendaciones acá en el programa de caleidoscopio, sigan el programa, los invitamos a que lean, a que revisen los textos. Yo lo voy a tener, por ejemplo, ahí en el centro de maestros si ustedes no lo encuentran y ahí lo pueden ir a leer, lo puedo prestar para que ustedes lo puedan compartirlo, ustedes compartir esa lectura también es sumamente importante. Extraordinario. Bien, pues, pasamos a hacer un merecido reconocimiento, entregarle a la doctora Susana Regalado Santana el presente reconocimiento por su destacada participación en el programa caleidoscopio, una lectura por placer y libertad firmado por el doctor Jesús Vargas Miranda, subdirector de formación continua. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, estimadas maestras, maestros, agradecemos la presencia de todos ustedes, los invitamos a ver nuestra siguiente emisión, consulten nuestras redes sociales, ahí van a encontrar contenido dedicado a la lectura, a los autores, también a opciones de formación continua y esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Subdirección de formación continua.